El condado Palm Beach podría entrar en la fase 2 de reapertura la próxima semana. Como parte de la fase 2, los funcionarios presentaron un plan de reapertura paso a paso que incluía ciertos lugares de entretenimiento y otros negocios que podrían reabrir. Las boleras podrían reabrirse siempre que el 50% de las pistas totales estén operativas y haya un máximo de cuatro jugadores por pista. Las salas de cine pueden reabrir con un máximo de 50% de capacidad de asientos. Las casas de juego, los centros de patinaje, los centros de trampolines y otros lugares de entretenimiento bajo techo podrían reabrir con ciertas contingencias. Los restaurantes pueden continuar el servicio en el interior con un 50% de capacidad de asientos. No pueden operar entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. En espera del resultado de los datos de métricas de salud, una vez que todo lo anterior vuelva a abrir, se indica una fecha de reapertura el 19 de octubre para otros lugares de entretenimiento que incluyen auditorios, salones de bingo, clubes de comedia y casas de concierto. Si los funcionarios de salud consideran que el resurgimiento del COVID-19 es pequeño o nulo, después de esas reaperturas se reducirán las restricciones en las boleras, cines y más. El plan se presentará en la reunión de la comisión y luego se enviará al gobernador Ron DeSantis para su aprobación final. Y en otros informes, una persona resultó herida después de que un vehículo golpeó un árbol y explotó en Port San Lucie el martes por la tarde, según el Departamento de Bomberos del Condado San Lucie. El accidente ocurrió a las 4 y 30 de la tarde en la Interestatal 95, en la milla marcada con el 115. Las autoridades dijeron que el paciente, un hombre adulto, fue trasladado a un centro de trauma local. El Departamento de Policía de Port San Lucie también respondió a la escena. La causa del choque está aún bajo investigación. Y en otras noticias, los funcionarios del Condado Palm Beach anunciaron el martes que todas las playas operadas por el condado permanecerán abiertas durante el fin de semana del Día del Trabajo y se mantendrán las restricciones de navegación. Esto se produce un día después de que la ciudad de Palm Beach anunciara que sus playas sí estarán cerradas a partir del sábado debido a la pandemia del coronavirus. El condado dijo que los restaurantes y otros negocios dentro de los parques de playa pueden permanecer abiertos sujetos a las restricciones de las órdenes de emergencias estatales y locales actuales. Aún existen restricciones para los navegantes que incluyen no varar, desembarcar, fondear o amarrar embarcaciones en bancos de arena, islas y costas abiertas. Los funcionarios anunciaron que los gobiernos locales y las ciudades aún pueden cerrar las playas dentro de sus jurisdicciones. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Noticias 57. Entérate más. Entérate mejor. Noticias 57. Entérate más. Entérate más.